Voy a preparar una tarta pascualina vegana. He sustituido los huevos por unas bolitas de arroz onigiri. Si no eres vegana, esta pascualina es tan sabrosa que te hará querer serlo. Soy Lara, de FernandoAceiro.com, donde ayudamos a personas con sobrepeso a adelgazar y mantenerse delgadas, sin complicarse la vida, utilizando recetas saludables y sabrosas. Saludosas, como las llamamos nosotros. Si quieres aprender a hacer más recetas tan originales como esta, entra en FernandoAceiro.com para ver mi clase de cocina gratuita, cocinar para adelgazar, con platos encadenados. Vamos con la receta. Tarta pascualina. Pausa el vídeo para ver los ingredientes con tranquilidad, los de la masa y los del relleno. Vierte en un bol 100 mililitros de agua fría, dos cucharadas de aceite, dos de vinagre. El vinagre es importante porque hace reaccionar el gluten de la harina. Utilizamos harina de fuerza y harina integral. Puede ser totalmente integral, es más difícil de manejar. Si no tienes práctica, te aconsejo que empieces utilizando una mezcla de las dos harinas. Si eres intolerante al gluten, puedes hacer la misma masa solamente que utilizando harina de avena. Cuando veas que la masa se empieza a separar de los bordes del bol, es el momento en que puedes empezar a amasar con la mano. Le das unos toques en el bol, mezclando y que se vaya integrando la harina con la masa, sin ninguna técnica en especial. A continuación, la pones ya en una superficie de trabajo. Lo más fácil es rodar la masa y doblarla sobre sí misma. Si ves que se te pega, le añades poco a poco harina. Vas rodándola para integrar la harina y la doblas sobre sí misma. Yo estoy utilizando solo una mano, pero tú puedes utilizar las dos. Ruedas y dobla sobre sí misma. ¿En qué momento paras de poner harina? En el momento en que no se te pegue. Para estirarla es más fácil que la repartas en dos partes, así te es más fácil. Ahora con el rodillo, vas del centro a los bordes. Sin hacer mucha fuerza, déjalo ir suavemente del centro a los bordes. Centro a los bordes, giras la esterilla para estar más cómoda. Yo por eso utilizo siempre una esterilla. Así no tienes la espalda en mala posición. Es mejor trabajar siempre cómodas. Esto hasta resulta relajante. Vas estirando de manera que tenga el mismo grosor por todas partes. No te esmeres mucho en los bordes. Mira, pongo siempre un papel de hornear en el fondo para que sea más fácil de desmoldar. Colocas y recortas el sobrante. Como es alto, vamos a poner un poco de pan rallado para que se cueza bien la masa, porque es un relleno húmedo. Ahora colocamos la acelga con el puerro y el pimiento sobre dos centímetros más o menos de profundidad. Lo estiras de manera regular. Como no le vamos a poner huevo porque es una pascualina vegana, vamos a utilizar bolitas de arroz. Con el arroz cocido mojas las manos en agua. Haces las bolitas con un dispensador de helado, para que sean todas más o menos del mismo tamaño. Y les pones un relleno. Yo puse un meboshi, pero tú puedes ponerle miso, salsa de tomate. Yo utilicé pasta de ciruela. Coges la bolita con las manos húmedas. Le haces un agujerito en el centro. Y pones la pasta. Cierras con cuidado. Y vas colocando las bolitas encima de las acelgas. Repites el procedimiento. Te mojas las manos con agua para que no se te pegue el arroz. Y lo puedas manejar mejor la bolita. Haces un agujerito en el centro. Y lo rellenas con una cucharadita de café, más o menos. Cierras la bolita con cuidado. Le das unos toques de una u otra mano para redondearla. Y la vas colocando encima de la celda. Repites este procedimiento con el resto de las bolitas. Manos mojadas en agua. Agujerito en el centro. Retiro. Rellenar. Y colocar alrededor. El miso y el humeboshi, aparte de dar sabor, resultan saciantes, que es lo que nos interesa también. Un detalle importante a tener en cuenta para preparar el relleno de acelga es que no es lo mismo la cantidad que te queda después de cocinada que la cantidad de acelga antes de cocinar. Antes de cocinarla te puede parecer mucha. Después, como tiene mucha agua, al cocinarla se evapora y se va muchísimo a menos. Procura comprar suficiente. Siempre hay otros platos que puedes hacer con ese mismo relleno si te sobra. De todas maneras, si te has quedado escasa y ya no tienes la solución de ir a comprar más, siempre puedes utilizar un molde más pequeño o meter más bolitas de arroz. Así, el espacio que ocupe la bolita de arroz no lo va a ocupar la acelga. Yo incluso puse una bolita en el medio. Las vas colocando todo alrededor del molde. No te olvides de ir mojándote las manos para poder manejar la bolita con más facilidad. Si no tienes un dispensador de helado, lo coges más o menos del mismo tamaño. A continuación, vuelves a cubrir con otros dos centímetros del preparado de acelgas con puerro y pimiento. Tomas medida para colocar la superficie. Yo cogí un plato para hacer de la misma medida para tapar. Y ahora ya, para finalizar, colocas la tapa encima del relleno. Es importante que quede bien sellado. Así que en un principio, preocúpate más que de hacer un borde bonito, de sellarlo bien. Juntar bien los bordes de la masa. Incluso puedes mojar un poco el borde de la masa para que te pegue mejor. Esta masa quedó un poco pálida porque no lleva huevo, porque es vegana. Si quieres que tenga un poco más de color, puedes ponerle un poco de cúrcuma o incluso pincelarla ahora al final con un poco de aceite que lleve un poquito de cúrcuma. Haces el borde, simplemente, yo hice uno muy sencillo. Presionar y aplastar. Presionar y aplastar. Si no eres una experta, así te queda perfecto, queda rústico, hecho en casa, que es lo que nos interesa. Media hora a 200 grados en el horno. Esta es una receta saludosa, saludable y sabrosa, que utilizamos para que nuestros clientes adelgacen sin complicarse la vida. Si te ha gustado y quieres adelgazar con nuestra ayuda, entra en fernandoaceiro.com y solicita una entrevista gratuita para conocernos y analizar tu caso. Estaremos encantados de responder a tus preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo.